A ver, yo no recomiendo el colecho. De hecho, yo no recomiendo casi nada. Embésame mucho. A veces me hace gracia cuando la gente dice el método Stevie y el método González. Yo no tengo un método. Yo no tengo un método. Es que, al revés, a veces la gente se queja de que sí, sí, en el libro este hay mucho hablar, pero al final no dice lo que hay que hacer. Pues claro, es que no lo digo. No lo digo primero porque no lo sé. Y segundo, porque son los padres los que tienen que tomar las decisiones. Entonces, yo no intento decir qué tienes que hacer con tu hijo. Lo que intento es explicar por qué tu hijo hace lo que hace. Es decir, ¿por qué tu hijo llora? ¿Llora porque está malcriado o porque se toma el pelo y se aprovecha de ti? No. Llora porque los niños lloran cuando están separados de sus mamás y quieren estar con sus mamás. ¿Por qué tu hijo se despierta por la noche? ¿Porque tiene una enfermedad, un problema de sueño? ¿Por qué? No. Llora porque los niños normales, sobre todo a partir de los cuatro meses, se despiertan varias veces cada noche y lo hacen hasta los dos o tres años, como mínimo. Entonces, una vez que tú sabes eso, tienes que tomar tus decisiones. ¿Y ahora qué hago? Oye, pues lo que quieras, ahora que sabes por qué llora. Pues haz lo que quieras. Claro, tú toda la decisión. Claro. Entonces, ¿cómo puede dormir un niño? Un niño puede dormir en su propia habitación, él solito. Puede dormir en la habitación de los padres, pero en su propia camita, en su propia cuna. O bien puede dormir dentro de la cama de sus padres. Y esas tres cosas básicas, pues se pueden combinar de mil maneras. Puede empezar en la habitación, pero si llora, luego lo coges y te lo traes. O puede empezar en su cunita, pero si se lo llora, te lo metes en la cama y le das teta. Cuando acabas de darle teta, lo puedes volver a dejar en la cunita. O a lo mejor tú estás dormido antes y el niño se queda en la cama contigo. O a lo mejor el niño le pega una patada a tu marido y él ve que la madre está dormida y es el que pone al niño en la cunita. O a lo mejor la madre se va a la habitación del niño e intentando vencer al niño para que se duerma, se queda ya dormida en el suelo. Y al segundo día, como ve que se queda dormida en el suelo, se pone en el colchón para acampar junto a la cuna del niño. Y a veces el marido va a buscar a la mujer a la habitación del niño para traérselo otra vez a la cama. Y a veces dice, pobre mujer, ya está cansada, todos no vamos a hacer nada, pues ya que se quede. Entonces, se hacen mil combinaciones y lo que te sirve en un momento no tiene por qué servirte en otro momento. Si tu hijo, yo no te digo, no dejes al niño en otra habitación. Si el niño duerme en otra habitación y está contento y feliz, y tú también, me parece magnífico. Y habrá algunos niños que sí que duermen. Ahora, si el niño que durante tres meses ha estado durmiendo en su habitación y estaba contento y estaba feliz y no pasaba nada, de pronto empieza a despertarse cada hora y media, bueno, pues tienes dos opciones. O levantarte cada hora y media, o irlo a consolar, o traértelo más cerca para no tener que levantarte. Haz lo que te sea más cómodo. Y hay familias que les es más cómodo levantarse cada hora y media. Lo que me parece mal es que no te hagas nada. Lo que me parece mal es que dejas al niño llorar y llorar y llorar. Ahora, si el niño llora y tú vas, pues magnífico. No hay ningún problema en que... Es que ha llorado un minuto, pero llorado un minuto no les pasa nada. Lo malo es dejarlo ahí horas llorando, pero si el niño llora y enseguida tú vas corriendo lo más rápido que puedas, pues no pasa nada. Gracias. 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 Gracias.